Buenas noches, bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros compartir esta noche con este encuentro en el que los sonidos y las palabras de la tierra nos reúnen. Vamos a acercarnos a la poesía de un intelectual y poeta argentino un tanto olvidado como fue don Ricardo Rojas y vamos a escuchar también los sonidos de hermosas composiciones de Manuel Gómez Carrillo, de Flor Ugarte, de Ángel La Sala, de Enrique Mario Casella y de Alberto Williams. Muy bien, y entonces esperamos que compartan con nosotros este encuentro, que disfruten de la literatura, de la poesía y de la música de nuestros creadores y que pasen un gratísimo, un gratísimo momento. Gracias por estar allí. Gracias. A la orilla del camino levantábase corpulento el tronco alto, duro, de follaje fresco. Lindo quebracho, decían al verlo, descansando a su sombra los que iban al pueblo. No pudieron voltearlo, ni el sacudón del furibundo viento, ni aquel inícuo rayo que le partió una vez el pecho. Pero un día llegaron al pago unos forasteros, que con aviesas máquinas al quebracho vencieron. Por el pie lo aserraron en inverso de huello, y pareció venirse abajo una columna del tiempo. Los pájaros volaron espantados al cielo, y los criollos sollozaban como ante un abuelo muerto. En el rugoso tronco le encontraron suave una flor del aire, y en el hueco que le abriera aquel rayo, un gran panal de miel, dulce y secreto. Lindo quebracho, semejaba carne de toro el pecho, y había miel y flores en su entraña, como en el corazón de un hombre bueno. Oh, lección misteriosa la de este cuento, la aprendí en mi terruño, libro de Dios, abierto. Lindo quebracho, semejaba carne de toro el pecho. Lindo quebracho, semejaba carne de toro el pecho. Lindo quebracho, semejaba carne de toro el pecho. Vuelvo cantando a estos pagos donde otros años viví. Ay, Vidalita de mis paisanos, santas memorias me traen así. Ya oigo sonar en los montes caja, guitarra y violín. Ay, Vidalita de los amores, santas memorias me traen así. Dejé en la selva una tumba, prenda del bien que perdí. Ay, Vidalita de la amargura, santas memorias me traen así. No vine para las fiestas que tiene el bosque gentil. Ay, Vidalita de las tristezas, santas memorias me traen así. Busco en las ciertas señales del muerto que dejé aquí. Ay, Vidalita de los pesares, santas memorias me traen así. Un baile se oye a lo lejos, y el cucuy llora por mí. Ay, Vidalita de los recuerdos, santas memorias me traen así. Una cruz bajo un quebracho plantecha de palo intín. Ay, Vidalita del desengaño, santas memorias me traen así. Bajo ese árbol de la patria, dejé alumbrando un candil. Ay, Vidalita de la esperanza, santas memorias me traen así. Si su luz ya se ha extinguido, para encenderla volví. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Ay, Vidalita de los amigos, santas memorias me traen así. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.